Y si hay una figura vinculada a los buenos sabores, es sin lugar a dudas nuestro campeón. Es Mauricio Barón, que está acá con nosotros. Bienvenido, Mauro, un gusto recibirte. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Así que bueno, acá estamos disfrutando de esta gran fiesta que es de todos los sanjuaninos. Y bueno, impresionante este marco. La verdad que la gente se está acercando en forma masiva. Así que bueno, muy contento por la organización también. Así que bueno, espectacular todo. Contanos dónde te vemos, dónde estás en esta feria. Yo ahora voy a estar a las 23 horas representando la gastronomía de Santa Lucía. Ahí en el escenario que tenemos enfrente, así que le voy a mandar un saludo. ¿Cómo no? Aquí San Juan. Así que bueno, ahí estamos disfrutando. Vamos a hacer una receta de la abuela, machacado vamos a hacer. ¿Cuál, cuál, cuál, qué receta? Machacado. Así que ahí para que toda la gente que esté pasando, son 20 minutitos, se demoran, van a... O sea, me van a ver a mí cocinar, van a probar el plato y después van a seguir seguro. Sí, me parece que en el... Y bueno, ahora que voy a presentar un ratito de la estando, ¿eh? Así que la verdad que es una muy buena propuesta. Y mañana a las 12 voy a estar también representando a la Municipalidad de Santa Lucía. Muy bien. El secreto del machacado genuino. Darle con todo al bife, ¿viste? Que por eso... Ah, claro. O sea, porque muchos lo hacen con carne molida, pero no. Es cierto. Ajá. La receta original era cuando la abuelita gallaba, ¿viste? El martillo ahí, o el palote. Bien. O lo que tenía mano y le entraba al bife. Y bueno, por eso es la historia del machacado que quedaba todo. ¡Cochaba! ¡Qué río! Desde Trara Cocciano. Mirá vos. Qué bueno, qué bueno. Eso que hicimos, ¿viste? Como, digamos, esta tradición o esta... Rescatar esta receta de la abuela. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? ¿Cómo te retribuye la gente todo esto que vos ofrecés, que es mucho más que comida, que tiene que ver con estas historias, con el rescate de la cultura, ¿no? De la tradición. Mirá, me pasó en el 2017 en Madrid Fusión y en Fitur, yo presenté Tomaticán. Y yo conté una historia. Claro. ¿Viste? Que, por ejemplo, que el Tomaticán la preparaba la abuela, que era como un guisito ahí a media mañana, más para el invierno. Porque, por ejemplo, el abuelo se iba al campo y después volvía a las 10 de la mañana y necesitaba algo que tuviera un poco de proteína, ¿viste? Algo caliente. Claro. Y bueno, la señora iba al cañinero, sacaba los huevos, iba a su huerta, traía la cebolla, el tomate y le hacía este Tomaticán. Y bueno, yo lo presenté allá, me acuerdo, en España y mucha gente lloraba. Lloraba porque se acordaba de su infancia y me decían, Mauri, yo me acuerdo de mi abuela, de esta historia que contaste. Claro. Así que, ¿viste? Con lo sencillo o lo que nosotros aprendimos a través de nuestra abuela, cómo nos llega al corazón. Hay proyectos próximamente, me decían recién ahí en la producción, ¿no? Sí, voy a estar 8, 9 y 10 de noviembre en Bolivia. ¡Qué guay! Ahí, bueno, me invitaron del Instituto Gastronómico Secapaz de Bolivia, de Tarija. Voy a estar en Villazón, que es, bueno, el pueblo siguiente al límite con Argentina. Vamos a estar 10 representantes o 10 asadores de Latinoamérica. Yo voy a representar a la Argentina. Voy con Eduardo Escobar de Jujuy. Así que, bueno, yo voy a dar una clase. Voy a hacer cordero a la estaca y después esa carne la voy a incorporar en una empanada. Y la masa va a estar con harina al gallo. Mirá vos, así que... Repentinamente me dio hambre. Sí. De golpe. Sí, sí, sí. Repentinamente me dio hambre. Es lo lindo de la gastronomía. Bueno, hace 15 días estuve participando en un concurso de Santiago de Chile. No la vine cuadrada, pero bueno, aprendí. Aprendimos todas las técnicas de ahumado. Sí, sí. Y lo bueno que me han invitado para el año que viene, porque han visto, digamos que uno se... O sea, porque... Está bien, yo cuando estuve en México, hacía toda esta comida con ahumado, pero utilizaba otros ahumadores. Así que ahí está bueno como para aprender. Así que, bueno, vamos a seguir este viaje. Mirá. Mirá, por todo lado ahí. Ahí me estamos hablando. No son tiros que me están tirando. Claro, es... Las medallitas. Es un testimonio, digamos, de los lugares visitados. Así que, bueno. Bueno, tenés tiempo de venir a participar, de sumarte a esta experiencia gastronómica que nos está ofreciendo el gran Mauricio Barón. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, felicitaciones por lo que están haciendo para mostrar todo lo que está sucediendo acá en la Fiesta del Sol. Muchas gracias.